Hola y muy buenos días a todo el mundo gente, con vosotros está el Jukastar y estamos en el canal de Medusa Shop y ahora me acuerdo que no hay timbre, así que lo voy a coger ahora y vamos a empezar Bueno gente, como podéis observar, el timbre ya lo apartamos, como podéis observar todo lo que tengo en la mesa por fin ya tengo cachimba nueva que siempre me ponéis por Instagram que siempre utilizo las mismas cachimbas y queréis que os enseñe siempre nuevas, así que aquí tengo una Stimulation Gold, esa es la Stimulation antigua, es la primera Stimulation que han sacado en grande que incluso el tubo que baja el agua antes en Stimulation no tenía el difusor, así que este es el estilo tradicional, así que decir que es de un catering de aquí de Valencia, Unca, que se llaman así que muchas gracias por cederme esta cachimba y bueno gente, vamos ahora a hablar sobre un poco lo que vamos a preparar, como veis tengo aquí una casuleta muy rara, es una casuleta de Tabu muchísima gente me ha preguntado, aquí incluso podéis observar que pone aquí Tabu y aquí pone Atas Bowl así que muchísima gente me ha preguntado sobre esta casuleta porque la colgué hace más o menos una semana o así al Instagram y me ha preguntado hostia y esa casuleta que es, cómo va, etc, etc, así que hoy he pensado ver el rendimiento porque como veis es nueva, no hay nada, no he preparado ninguna vez con ella y vamos a ver el rendimiento porque es una casuleta muy, muy rara, así que vamos a ver el rendimiento, vamos a fumar también con el probos, papel al bal y para ello lo que vamos a utilizar, no voy a grabar más de cerca como preparo casuleta porque es que he preparado ya tantas que siempre incluso me ponéis joder, siempre haces lo mismo así que vamos a hacer una mezcla de Tabu, que es Mambo, un sabor tropical de coco, piña, que está súper bien, la verdad es que está muy, muy bien así que vamos a coger un poco de Tabu Mambo, incluso no lo voy a poner ni en la casuleta, ni en la mesa, voy a ponerlo directamente a la casuleta de esta forma, vale, todo súper fácil, vale, lo voy a coger más o menos unos 70%, vale, unos 70%, a ver, yo creo que lo ponemos un poco como fumamos con el probos, podemos aplastar un poco el tabaco y cuando aplastamos un poco el tabaco, lo que hacemos con ello cuando pensamos en papel al bal, pues no tocará y entonces sacamos más rendimiento, vale, vale, de Mambo ya hemos cogido este casulete en verdad no tiene mucha carga, yo creo que le caberán máximo 15 gramos, una cosa así y vamos a coger otro sabor de Privilege, que es Life, que es piña, a ver, sí, vale, y cogemos un poco de unos 30% de Privilege, vale, y lo ponemos también en nuestra casuleta, es un sabor muy dulce, va a ser un sabor muy dulce, a quien le gustan sabores dulces, les recomiendo probarlos, también un truco si tenéis, si os sobresale el tabaco de vuestra casuleta, yo lo que hago ahora es cojo así la mano y lo aplasto así con la mano, vale, así nos lo aplastamos y ya está y no tocará nada, vale, vale, esto lo ponemos ahí y lo que voy a hacer ahora, lavo las manos y tensamos el papel, vale, entonces lo que hacemos ahora es, he cogido una capa de papel al bar y lo tensamos, vale, lo tensamos en plan al máximo, no es muy cómodo para poner la casuleta aquí, vale, y ahora vamos a hacer agujeros, como habéis visto en los anteriores vídeos, ahora no es importante hacer muchos agujeros o pocos, yo voy ahora a hacer una cosa nueva y no voy a hacer tantos agujeros, voy a hacer pocos y vamos a ver el rendimiento con pocos agujeros, pero agujeros sabéis más profundos, como los hacen otros cuando fuman tan jeers o lo que sea, vale, hostia, bueno, me ha, a ver, es que no puedo con los agujeros, mirad lo mal que me ha salido esto, bueno, da igual, eso no importa, así que ahora lo que hacemos es, vamos a fumar así, ponemos nuestra casuleta aquí, vale, a ver si aguanta esto, sí, y ahora metemos en el provost dos carbones y a fumar. Bueno, gente, ya hemos calentado más o menos, pues unos 4 o 5 minutos nuestro provost, está abierto y vamos ahora a probar a fumarlo a ver qué tal está. Decir también que la estimulación esa de oro tiene una base muy ancha de humo, así que hay que encenderla bien para que tire bastante humo. Como veis, la casuleta la verdad es que va súper bien. Le he añadido glicerina a esta casuleta o no, qué pensáis, gente. A ver, incluso no se quema, lo quería abrir, pero la verdad es que no se quema, hay bastante buena cuanta temperatura. No sé exactamente qué barro usan en esta casuleta, pero si no la esmaltan ni la pintan ni nada, es barro negro, supongo. Habría que verla, se me ha olvidado verla por dentro, pero la casuleta la verdad es que va súper bien. Eso sí que es verdad que no sé dónde la podéis comprar. Seguramente voy a dejar un enlace del Taboo porque es la casuleta del Taboo. Voy a dejar un enlace del Taboo de su Instagram y ahí vais a poder preguntarle dónde podemos adquirir la casuleta. Seguramente en algún estanco habrá fijo. La verdad es que tira bastante bien. Sobre esa mezcla. Bambos de Taboo seguramente lo he probado ya hace tiempo. Es un sabor bastante agradable, un sabor muy dulzón. A mí sinceramente me gustaba hace un año fumarlo solo, pero ahora lo utilizo a veces para las mezclas que de verdad tiene un... transfiere muy bien lo que es el coco y kiwi y todo eso. Tiene unos sabores ahí mezclados ya diferentes, pero a mí me gusta incluso darle más toque con, por ejemplo, piña colada o algo más y así va la verdad es que súper bien. También lo podéis mezclar con menta, que también está muy bien. La verdad es que la casuleta esta va bastante bien. Yo pensaba que, hostia, es que lo voy a probar ahora y me va a parecer un fumato mal, pero la verdad es que lo estoy probando y tira bastante. No será el secreto de que he hecho los agujeros tampoco, igual también. Así que gente, yo os aconsejo que probáis siempre nuevas casoletas, nuevos tabacos, nuevas mezclas, que tenemos que ir siempre más adelante y con eso terminamos nuestro vídeo. Espero que os ha gustado todo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós y buenos humos a todos. Nos vemos.